Un saludo a Paraguay y Emanuel Y esto es Por los Elegantes Por siempre ¡Échale! Y a los Yoshitayú Bacunizoku Banda tu Yoshitú Bacuniento Yoshitú Bichu Keshiniyo Baniñiento Yoshitú Puto cabillo yo Y ahora con el desayuno Tu vi cabillo lo Tu vi cabillo loco Bichicuabacunuyo Y para la familia Mateo Ponce Escúchalo Escúchalo Para Marisela Santiago En California ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Seguiniento Yoshitú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!